Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez. Estamos hoy en Cholula, Puebla y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún estreno. Y mejor que eso, ningún rostro de ningún infiel. Estoy muy emocionada porque aquí en Puebla es como que veo una pareja, pum, infiel, veo otra pareja, pum, infiel. Así que, bueno, si quieren conocer los rostros de los siguientes infieles, quédense a ver este video. Amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Provechito, ¿qué andan haciendo? Ay, pues aquí festejando un martes en la tarde. Ay, qué padre. Los vi hace ratito, pero dije, voy a dejarlos que coman, que se tomen su cafecito. Ando buscando parejas. ¿Ustedes son pareja? Sí. Ay, amiga, y ese pesar así de... Sí. Es que me da un miedo. No, que es una... ¿Qué te da miedo? Como que ver, cuando estás preguntando a la gente, pues, como que se da un poquito de miedo y cuscuz. ¿Por qué? Pues... ¿A qué crees que se debe el miedo? ¿De dónde crees que surja? Pues la incertidumbre. Incertidumbre. Sí, es que no sabemos igual. O sea, el no saber si tu pareja es fiel o infiel. Ándale. O sea, es como que ese miedo que nunca estás segura. O sea, no es un miedo de que tú vayas a ser infiel. Eso explica muchas cosas. ¿Y cómo se llaman? Yo me llamo Maciel. Maciel. Qué bonito. ¿Qué significa? Ay, creo que tiene... Es nombre hebreo y quiere decir la mujer que baja las estrellas. Ay, ¿a poco se te las baja? Sí, sí me las baja. Yo me llamo Cristian. Cristian. Oigan, pues, mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y bueno, pues es eso, amiga. Eso explica muchas cosas. ¿Y que viven juntos? No. ¿No lo han hablado? No, queremos ya vivir juntos. ¿Vas a hacer las cosas bien? Exactamente. Me salgo de mi casa de blanco, me caso y me voy con el chacal. Exactamente. Nada, porque me la robo en el caballo. Como Dios man. Como Dios man. Como toda pareja tradicional. Exactamente. Claro. Permiso a los papás. ¿A poco sí les pediste permiso? Sí, también. Ay, no, qué nervio. Cuéntame eso, ¿cómo fue? Pues llegué a su casa, ya lo habíamos platicado antes y ella me dijo que sí. Y entonces, pues ya fuimos a platicar con sus papás de que ya íbamos a empezar una relación. Y es ahí donde empezamos a platicar más y más con ellos. Entonces ya como que me aceptaron sus papás. ¿Y te concentró? Un poquito al principio. Ay, ¿por qué no lo querían, amiga? Es que mi papá es muy religioso y él es como de que casi que si conoce un novio es como de, ¿cuándo se casan? O sea, ella quiere. No, de la oyenta. No, 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 no. No, 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 no. De paciencia y abrir un poco la mente ya medio lo aceptó. Ay, qué padre. Pues mira, está increíble porque este video lo van a ver tus papás, tus suegros, tus papás también. Y bueno, se van a dar cuenta a ver si la chica y el chico convienen. ¿Están listos? Pues estoy. ¿Con quién comenzamos? Les voy a dar 500 pesos a cada uno. Y ustedes me van a prestar a cambio de su celular desbloqueado unos minutos. Pues primero las damas. ¿Por qué los hombres siempre dicen? Ay, con ella, con ella. Ok, vamos a ver tu Instagram, Maciel. Vamos a ver con quién te mensajeas, a quién buscas, qué te chismeas con Cristina. ¿Quién es? Cristina, dime para mí. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina. Macorastelli, Gloria, Irene, Jolie, Yare. Tocoboy. ¿Quién es? Es mi compañero de la universidad. Ah, y hay una habitación extra. Ah, andas buscando a Rumi. Ah, hace tiempo. Cuando me había mudado, pues yo le dije que si quería, podía mudarse conmigo. Pero no... Era una habitación extra, o sea, es una casa. Fue hace como un año, más de un año. Sí, 26 de julio del 2022. Sí. Ah, bueno. ¿Ves? Pero ya empezábamos a andar. Sí, ya estaba junto. Pero ya querían vivir con un hombre que se bañe y salga en vapor así, con el pelo en pecho. No, amiga, eso no es de una señorita decente. Bueno, es que era una casa mixta, por eso estaba abierta. Lo bueno es que no vivieron así. No, 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 no. Yo viví siempre con mi amiga y luego con otro amigo. Más o menos de cuánto es tu presupuesto. Ah, ok, amiga. Te voy a cargar. Bueno, aquí ya nos fuimos entonces medio lejitos. Así que me voy a ir ahora a las fotografías. Ay, Dios. Aquí aguas porque lo... ¡Ay, amiga! ¿Me vas a decir que este p*** es el? No. No. No me lo mandaron. No, pero no me lo mandaron precisamente a mí. ¿Qué te lo mando? Lo que pasa es que tengo una amiga que está llevándose con un chavo, pero luego como que si le mandan... No fotos tan explícitas, pero si se la mandan a ella, pues ya me la revío. Tú como señorita decente y de padres religiosos, ¿no te parece una falta de respeto que un chavo le esté dando la confianza a la chica que le gusta de mandarle fotos y que la amiga venga y se las muestre a sus amigas? Pues sí, sí, es de manera... O sea, ¿dónde quedan ahí los derechos y la integridad del hombre? ¡Qué coraje! Pero, ¿tú has hecho eso? En eso ya tenía tiempo, no lo he eliminado, pero... ¿Pero te lo mediaron a ti o tú lo...? No. ¿Tienes él? Ah, él es mi knove. ¿Y por qué tienes fotos? ¿Por qué tengo fotos? Oye, ¿y no se aguitaba a tu papá que te repegaron todo el camarón en la foto? No, ¿cómo crees? No, no, no he estado repegando nada. Ay, sí, lo que sí. Pero esas fotos son de apenas, ¿no? ¿De cuántas...? No, ya tiene, un montón. ¿Y este calzonudo quién es? ¡Ay, no! Me quedo con eso, no manches. ¡Esa foto la hacía mucho tiempo! ¡Hala! No manches. ¿Y te tocas viendo este video, amiga, o qué? No, realmente estábamos jugando, estábamos bromeando. Pero es de mi exnovio. Bueno, pero eso ya tiene tiempo. Es que eso es del pasado, mi amor. Sí me lo había enseñado hace tiempo. Octubre. ¿En qué fecha se hicieron novios? ¿Octubre el 22? Pero estamos en... No, entonces... Es que no hemos estado todos estos dos años como tal juntos. Sino que nos separamos unos meses. Pero nos separamos para platicar, no para que estés haciendo esas cosas. No, para que le dieras vuelo a la hilacha con los otros, amiga. ¿Y tú no hiciste nada en ese tiempo? No, yo en ese tiempo yo me porté bien. Realmente yo no hice nada de eso. Nosotros nos separamos un tiempo porque se supone que íbamos a platicar. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? ¿De septiembre a... ¿Por noviembre? Más o menos, pero no tiene mucho tiempo. Pero a mí nada me consta, nada me asegura que tú no hiciste algo parecido. Porque se supone que era un tiempo para platicar con nuestros papás. No, a ver, ¿cómo que platicar? A ver, yo estoy confundida. ¿Terminaron o no terminaron? A mí parecer, y yo siento que terminamos, nos dimos un tiempo. Pero o sea, cuando tú dices, me doy un tiempo con alguien, pues estás entera. Pero eso es a su parecer porque yo lo que había platicado con ella es que teníamos un tiempo para pensar muchas cosas. Si nos vamos a casar, si no, si vamos a vivir juntos. Pero estábamos en un break, o sea, tú y yo no estábamos juntos en ese momento. Pero no, porque yo tenga un break me voy a ir con... A ver, amiga, ya te estoy saliendo aquí con las verdades. El 3 de junio de este año, dices, Akirvan, buen día, disculpe, ¿podría darme informes acerca del departamento que renta, por favor? Yo no entiendo por qué estás buscando un departamento en renta cuando me estás diciendo que querías salir. Ah, no, lo que pasa... O sea, sí puedes tener roomies, pero no puedes vivir con tu novio. Lo que pasa es que yo vine a estudiar aquí a Puebla, o sea, yo no soy de aquí. ¿De dónde eres? Yo estudio, yo soy de Tahuacán, yo estudio aquí en Puebla a la licenciatura y llevo todos esos años viviendo aquí, pero en ningún momento he vivido yo con nadie, como una pareja, simplemente he vivido con roomies. O sea, por eso es en esa ocasión. Pero nunca quiso vivir conmigo, nunca. O sea, está buscando ya un hijo para vivir con otro. Yo siempre le dije que vivamos juntos, que hagamos las cosas bien. He vivido con puras mujeres. Pero nunca quisiste vivir conmigo. Yo te dije que hasta que nos casaramos. Sí, pero no se vale que tú estés ya buscando con quién. Pero son mis amigas, son mis roomies. Bueno, estás buscando con personas. O sea, no estoy metiéndome con un hombre y otro y otro y otro y me voy a ir con él y con él. Bueno, si estabas con tu novio ya no sé qué pensar. Pero tú y yo no estábamos juntos en ese momento. No más, no sé qué. Pero eso no justifica. ¿Quién es Leo? Es mi amigo que conocí así. Es un paño de lágrimas, le cuentas todo. Él fue su confidente cuando le mataron a su gato. Él era, es mi amigo. Ya ni me acuerdas de mi gato. Leo es mi amigo, no puede ser que también conmigo. Leo es tu amigo. Sí es mi amigo. Ay, amiga. Ay, no es tu amigo, es más mi amigo. No, pero yo salgo con él todavía y tú todavía ir platicando con él. Pero es mi amigo, ¿a poco ves corazón eso? Ve en mi vida. ¿Pero qué pasaría si yo platicara yo con una de tus amigas y me estuviera mandando mensajes? ¿Puedes estar hablando de eso, no? De que cuando tienes una pareja y luego las amigas de tu pareja. Se trata de respetar. Sí, se empiezan a levantar solitudes. A ver, mi amor, es que Leo era mi amigo antes de ser el tuyo. No, se trata de respetarme también. Ah, entonces tú te robaste el amigo. Obvio, sí. No, pero... ¿Ahora empezó a ser amigo de mi amigo? Ahorita me lo quiere quitar. No, pero no. No, no se dice. Pero porque somos hombres, ¿tú es culpa de salir? Ah, yo no puedo tener amigos hombres. Pues no sé qué más haces con él. Ay, por favor. Mira, si tú desconfías de Marciel... Así te voy a decir de tus amiguitas, va, ahora. Amorcito, iría a tomarme una bebida. Bueno, me avisas cuando estés en la casa, amor. ¿Eres tú? Ya, eso ya. O sea, tú te vas sola a tomar. Esto estaba enojada. Si tu vas, lo que te proteja y te cuide. Estaba enojada con él. Ah, me enojé con mi novio. Me voy a... Y a llevarlo al primero que se me atraviese. No es así. Una cosa es que... No es así. ...hayamos terminado un tiempo y otra cosa es que ya... Yo salí con una amiga. Yo le estuve diciendo a él que saliéramos, que viniéramos a algún lado, que fuéramos al cine. Me decía, no tengo dinero. Pues es que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Nosotros nos queremos casar. Siempre, todos los días, de lunes a domingo. Nosotros nos queremos casar. De 8 a las 11 de la noche. Es que trabajo hasta tarde porque se sabe que... ¿Y por qué se caen mal todos y todas? Pues es que así me caen mal. Es que así es de él, viene uraño. ¿Qué signo de gente que era? Tauro. Sí, Tauro. Tauro. Le caen mal todos en su trabajo. Pues no, no todos, pero son solo los que le hablan. Si trabajan con él, ya saben, los odian. Los que le hablan con doble sentido siempre. Hasta a mí me odian a veces. No siempre, no siempre. Ah, no. Pero realmente... La mayoría del tiempo nada más. Solamente cuando tenemos alguna bronca porque alguien te está hablando en doble sentido, te mandan flores o algo, ya te están tirando la onda también. Bueno, es que no te deberías de poner celoso, invítame. ¿Cómo no se va a poner celosa si cada que nos enojamos te vas? Te embriagas. Además, tú sabes que cuando estás borracha, tu alma deja tu cuerpo y te poseen los espíritus demoníacos y por eso te pones cagarte. Es que no sabemos qué puede pasar ahí en esas heridas. Es que nunca hago nada malo. No es lo mismo salir a tomar un café, a tomar una cerveza. ¿Y tú no sales con nadie? Tú de por sí con las cervezas te pones muy mal. Haces muy feo, se pone a bailar con todos. ¿Ailar? Es muy mala copa y baila con todos. ¿Tú no me sacas a bailar con quién baila entonces? Pues es que... Seguro que la ropa te quitas. Me tienes que respetar. Me tienes que respetar. Yo te respeto. En ningún momento le está faltando la relación. No, pero no sé qué más has hecho. ¿Qué más has hecho? Mejor cuéntame. Es mi talento natural y la que es, diría la chaviza. Ay, ya está grande para eso, Lick. Es mi jefe. Ya vámonos. ¿A dónde se fueran? No, pues ya dejamos de trabajar. Sí, no me cae bien su jefe. Ya, ya sabe que... Ya vámonos, pues ya dice a todos. Pero que mañana se la rifen para cerrar al cliente de mañana. Yo me siento muy incómodo con su jefe. Ella ya lo sabe. ¿Por qué? Porque le tira mucho la onda, le ha mandado flores, le ha mandado chocolates, ha estado ahí sobre ella siempre. Pero yo nunca le he dado entrada para algo más. Sí, pero no sé si tiene una relación más cercana porque te pregunta si ya salieron. Aparte, mi jefe me llevo bien con él, como mi amigo. Sí, pero yo te he dicho muchas veces que me he sentido muy incómodo con él. Me he sentido muy incómodo. ¿Y qué quieres? Que renuncie, que tire todo con la borla. Pues solamente que me dé tu lugar. Tomes una cerveza para la cruda. O sea, muchas confiancitas que llegó su hermano de la Ciudad de México, que se quería sentir joven. O sea, eso, amiga, suena indirecta, suena mal. Mira, si quieres andar con él. O sea, sí, siento un poco de tensión de su parte, pero yo me he comportado como que sí nos llevamos como amigos, pero hasta ahí. O sea, luego de que. Por supuesto, la señora González. ¡Ah! El licenciado diciéndole que llega en media hora y ella de igualada. Le encarga un refresco, ¿por qué? Ya ves cómo así tienes una relación con él. Pues es que es la que más vene. Es que tienes una relación más cercana. Necesito que me compre cositas para estar a gusto en mi trabajo. Interesada. Una botanita también, jefa. Ja, ja, sí, por fi. Soy su conce, dice ella. Ya ves cómo así tienes una relación más cercana con él. Pues es mi amigo aparte de mi jefe. Y me lo niegas, y me lo niegas, y me lo niegas, y me lo niegas. No, y espérate, porque él le dice. Ahora resulta que los palos, que los palos le tiran las escopetas. Ahorita llego y ella, ja, ja, qué grosero. Por eso su esposa lo corre. O sea, está divorciado y tú fuiste la paña de lágrimas de tu jefe. No, está divorciado. Está casado, pero o sea, no se pelean. Tiene una esposa, van a destruir una familia nada más. No estoy destruyendo nada, yo no estoy dando la entrada, ni ninguna otra cosa. Si él tiene esposa, te trae. A ver, a decirle que vaya refresco. Y al mandarle esos semolles, obviamente lo estás provocando. Si tiene esposa, te tienes que dar a respetar. No es cierto, o sea, yo no lo veo de esa manera. Sí, te tienes que dar a respetar. Yo me duele a respetar. Tú cállate, y luego todavía le cuentan que se enoja contigo. Me pregunto cómo estaba yo contigo. ¿Y por qué le tienes que contar cosas de nuestra intimidad a él? Andas peleada con tu güeyo, qué pedo, andas brava. Ya ves, él va a aprovechar un día, te va a... Anda medio raro conmigo, ¿y eso qué le hiciste? No me quiere llevar a ningún lado. Ahora yo nada, pero andas seco conmigo, según mucho trabajo. O sea, ya le estás diciendo que está seca, que no te tiene bien atendida, que no te da para tus chicles, y el otro va a llegar a querer dártelos. Yo trabajo mucho para salir, por ejemplo, a este lugar. Mira, mi amor, es que me he cansado de hablar contigo, dime con quién más platico. Si quieres te brindas, hazlo chismea. Yo hablo contigo y no me haces caso. Conmigo, para eso estoy yo aquí, para salir conmigo, no con tu jefe. Tiene esposa, tiene hijos. ¿Cuánto tiempo tiene que no salimos? Hoy es mi primera vez en no sé cuánto tiempo. Dime tú. No me andes haciendo la barba que me la voy a creer y no creas que te voy a aumentar el sueldo. Ah, bueno, mi madre. Mira. A lo mejor lo haces por eso, para que te aumente el sueldo. A mí no me interesa el sueldo, simplemente me interesa conservar mi casa. Vas a comer unas enchiladas. Me apasiona, me apasiona mi trabajo. Si lo vas a hacer para que te suban el sueldo, la verdad. A mí no me interesa el dinero. Si quieres casar, cómprame unos y comemos juntos en la oficina. Es que te ves muy interesada. O sea, el licenciado le dice a ella que le compre las chichitas. No, te ves muy interesada pidiéndole café. Nosotros empleados. Yo soy la persona que administra el hogar cuando la mayoría del tiempo él no está. Me sale en cara, pero está bien, te lo mereces. Ah, no, sí pago él. Pues sí, sí, soy su consentida. ¿Por qué? Porque él es la que más vende. Pues es que te invita a todo, te invita a todo, te invita a todo, te invita a cerveza, te invita, te trae. Hasta los co**es se picha de seguro. Tenga amiga, tu celular ya me está haciendo, ay no, ya me pica, me pica tu. Nosotros tenemos que hablar de esto, ¿eh? Porque yo no me quedé conforme con estas cosas. Yo tampoco amiga, la verdad. ¿Qué nos puedes decir? A ver, justifícate por favor. Es que él solamente es mi jefe. Yo estoy cuidando mi trabajo, me llevo muy bien con él. Qué interesante. Sí, es una persona muy agradable, pero punto. O sea, yo no me lo ando besuqueando, yo no me ando taponeando. No, no es así. Si tú tienes una relación, tienes que respetarla más con alguien casado. Yo te respeto. Más con alguien casado. Tú sabes cómo me caga, me caga tu patrón. A mí la mayoría de que ya las cosas te agarren en el chanclazo. Es que yo te respeto, yo respeto nuestra relación. A mí me caga tu patrón, ya sabes, porque él te ha invitado un montón de cosas. Y luego te manda flores a la casa. ¿Y qué quieres que haga? Esas no son cosas. Está bien. Esas no son cosas de empleado. Ay, no, Dios, no nos prepara para esto, de verdad. Y la esposa sabe que se habla de... Eso no tiene nada que ver con la oficina. Nada que ver con la oficina. Está bien, tienes un punto. Él no tiene por qué estarme enviando rosas. Tampoco tienes por qué contarle nuestras cosas. Exacto, amiga. Si estás viendo que te quiere meter la brocha. ¿Qué tú todavía contándole que estás seca? No, mira. Todo el mundo sabe aquí. Ojalá te escuchara todo el mundo. Es que mira. Yo le voy a decir a tu mamá. A ver, amigo. Si quieres, podemos hablar con él. ¿Sabes qué? Las rosas, los detalles, eso. No necesitas hablar con él, amiga. No necesitas al mi amigo. Para poner un límite. Lo que necesitamos es que deje... No, pues que pongas el límite. Es lo que necesitamos. Que dejes aceptar chocolates. Que dejes de pedirle comida. Que dejes de comer juntos en la oficina. Que dejes de decirle que te cuente chismesito. Que dejes de aceptarle las salidas por las chelas. Sí, o sea, ya se casó. Esto lo necesitas. ¿Qué te pasa? Yo nunca salí con él. Ay, no, seas mentirosa. O sea, conozco las de tu plaza, amiga. Yo ni pedo, güey. En serio, nunca he salido con él. Mi abuelita me decía, cuídate de las calladitas. Que son las peores. No es que nunca he salido con él como tal. Es que nada más eso te falta, que salgas con él. A ver, que te revisen actos en mi vida. Porque, mira, tú me estás reclamando. Mira, tú no me puedes ir a decir nada. Delegras. ¿Quién es Moonlight? Son grupos. Son grupos de grupos. ¿Y por qué lo tienes con el modo avión? Como para que no te entre ninguna llamada. Porque estoy contigo. No me tienes que tener ninguna llamada. Cuando yo estoy contigo, estoy contigo. Te dedico el 100% de mi tiempo. Tú ya sabes que así es. Pero mira. ¿Qué es eso? ¿Qué interesante? Son grupos en los que me agregan. Me agregan los grupos. No, son grupos. ¿De qué? Grupo de p***. Grupos, así me agregan. Grupo de p***. Yo nunca mando nada. Yo nunca mando nada. Tú lo sabes. Ni tampoco tengo videos. Tampoco tengo videos. Mira, estos son los grupos a los que él se mete. Son grupos. Eres un cuerpo asqueroso. Son grupos a los que me agregan. No se agregan. Tú te metes. Claro que te metes. Aquí lo meten a grupos de mante. ¿Cómo me voy a meter yo? Tú te metes. ¿Qué leas? Tú. O sea, tú a la ni siquiera paga suscripción. Se mete al telegramar los de gratis. No te avergüenza. Tú muchas veces hemos visto p*** los dos juntos. Perdóname. Tú sabes perfectamente que a mí no me gustan esas cosas. Y yo te he dicho, ¿sabes qué no me gusta? Que estás siguiendo viejas encueradas en Instagram. Yo no las sigo, yo no las sigo, me agregan. ¿Claramente las ves? Clint te invitación y lo mandó él. No, a mí me lo mandaron también. Clint, no, tú lo mandaste porque está en verde. No, a mí me lo mandaron. Ay, que no. A mí me lo mandaron. Yo no mando a chiquita. Tú lo mandaste, tú lo mandaste, tú lo mandaste. Deja de mentir. No, yo no soy eso. Por eso te ponen el cuerno con el jefe, pues eres bien mentiroso. Una cosa es que yo tenga grupos allí y otra cosa es que tú estés allí con tu jefe. Señora Cholula, ¿quién es? No me la quieras cambiar. ¿Te gustan las señoras? ¿Quién es señora Cholula? Yo tengo que trabajar y conozco mucha gente. ¿Quién me quieres saber? Son personas que conozco del trabajo, no tengo ni conversaciones con ellas. Tú ya sabes que yo tengo que trabajar. La borraste. Pero yo como sé eso, si tú nunca me has visto el jefe o no. Una amiga. ¿Y quién es esa? Porque tienes una foto con ella. ¿Y quién es esa? ¿Y esa que está dormida quién es? Pero otra amiga. ¿Quién es esta? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué tienes fotos de personas dormidas? Es otra amiga, otra amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Maggie. ¿Más faltabas con ella cuando le tomaste la foto? Se durmió en el carro. O sea, ella te la vio, o sea, se la tomó, durmía. ¿Quién es esa? No, pues a nosotros nos mandan de grupo. ¿Quién te la vio? No, 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 yo no tengo. A ver, dime, ¿cuál grupo? Hay muchos grupos donde nos mandan. Dime, ¿cuál grupo? Hay muchos grupos donde nos mandan. De una bola de... Y no de la papelería, eso es en la papelería. Sí, porque a mí no me gusta tener cosas ahí. ¿Puras cosas en pernas? ¿Y a qué te pones al carioca con esa ch***a quién es? No, pues es otra amiga. ¿Quién es esa vieja? Yo ya sabes que yo conozco mucha gente. Oye, eso es de un antro, ¿eh? Yo conozco mucha gente. Ese es de un antro. Yo conozco mucha gente. ¿Por qué tienes ese video de un antro? Yo no lo tomé, a mí me lo mandaron. O sea, según tú nunca sales una, ¿por qué nunca sales? ¿Quién es ella? ¿Quién me estás trabajando? A mí me lo mandaron. Ay, mira, qué bonito baila. Oye, ese es otro antro. Oye, Christian, ¿qué te pasa? ¿Ese es otro antro? No, ese es un antro. ¿Y quién es allá? No, es un antro. ¿Quién es esa? Son personas. Son amigas. A ver, graban varias fotos de esta vieja. Son amigas. Tú no me tienes que reclamar nada porque ya no... ¡Ah, no te tiene que reclamar nada! No, no me tienes que reclamar nada porque ya no te trata de tu patrón. Yo no puedo tener amigas. Yo no tengo fotos de él. Tú no te halla nada. Tú tienes cosas con tu exnovio y yo no puedo tener nada más. ¿Por qué tú y yo no estábamos juntos? Simplemente por eso. Artemis, ¿quién es? Una amiga. Ah, ok. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué día vienes a celebrarlo conmigo! Dije, ala, qué bonita. Pensé que te ibas a una fiesta. ¿Vas a salir hoy, no, bebé? No, pero no tengo nada que ver con ellas. ¿A dónde vas a ir? ¿A qué hora? Oye, siempre andas en Teguas y nunca me dices vamos a salir. ¿Por qué ando conmigo? No puedo tener yo amigas. GPI. ¡Ontas! Que no me invitas a bailar. No puedo tener amigas. ¿Por eso le dices, bebé? ¿Y por eso le dices que te inviten a bailar? Yes, sí. Digo, al menos a mí me invitan, pero yo no le ando diciendo al jefe que me ando invitando a todas partes. ¿Cómo sigues, mi niño hermoso? ¿Cómo estás? Que no te reportas. Te estoy marcando y no contestas. No me quedes mal. ¿Qué carajos? Christian, ¿quién es esa? Wendy. ¿Quién es esa? Respóndeme. ¿Qué haces? Y borra la conversación. Mira, Wendy tenía fotos de Wendy. Digo que se las había mandado por WhatsApp y no es cierto. Es la que estaba en el espejo, es Wendy. Y borra la conversación porque se lo dice, hola. ¿Quién es esa? Pero son amigas, ¿a poco? Porque ahora no es contigo, no puedo tener amigas. Si tú ni amigas tienes, güey. Sí tengo amigas. Yo antes de conocerte tenía una vida. Ay, por eso les hablas así. Tenía yo una vida antes de conocerte. Ah, no manches. Yo te la quité entonces. Yo pensé que era recién nacido. Ah, no. Yo antes de conocerte, yo tenía muchas amigas, tú sabes. ¿Quién es Bennett? Tú sabías. ¿Quién es Bennett? Ay, tengo muchas amigas. China. Tengo muchas amigas. ¿Dais? Se supone que solamente te la pasas trabajando. Ximena. Me la paso trabajando. Y por eso tienes tiempo para hablar con todas. No tengo tiempo, nada más para ti. Yo simplemente tengo conversaciones con alguien más, pero no significa que por eso me voy a ir con otra vieja. No significa. ¿Seguro? No, porque no estoy haciendo nada. ¿Y por qué tienes videos en un antro? Yo quiero. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? No quiero nada. Pati, guapas ambas. Ah, todavía está con las amigas de tus amigas. O sea, tú eres como que a toda la región. Esa re flaquita, guapa. Y a toda la pones un like. Ay, qué guata, qué hermosa. No, yo tengo amigas. Y hasta con hijas les habla. O sea, está jala parejo. No. Señoras muchachas. ¿Este neta es lo que quieras? No, o sea, de todo. Yo tengo amigas. No importa que sea casada, soltera, viuda, con hijos, sin hijos, lo que caiga, lo que se mueva. Esa es lo que le tiras. No, no, le tiro a eso. Tú, tú, a ti te van hablando del patrón y yo no te estoy diciendo lo mismo. A ver, una cosa es del patrón que yo no le doy entrada y otra cosa son 30 viejas. No, yo tampoco, yo tampoco. Esas son 30 viejas. Yo tampoco les estoy diciendo nada. ¿Y qué? ¿Ahorita me vas a poner las cosas? No, pues es que no las puedo, solamente les hablo. No, nunca. Aquí vamos, amorcito. ¿Quién es? Tú no eres porque tú estás como macielito. No. ¿Quién? Mi amor. ¿Quién es amorcito? ¿Quién es amorcito? Yo, así tenía yo, Greg, a mi ex, no le había cambiado su nombre. Ah, es tu ex. Necesito que vayas por el cheesecake de fresa de ahí de la casa del pastel el más chico. La batería del carro se descargó. A ratito voy, amor. Mañanas cumpleaños de Kevin. A ratito te marco. O sea, ¿estás hablando con ella siempre? No, estoy hablando con ella siempre. Cuando tú ni siquiera me contestas los mensajes a mí. Me encargo mucho las llaves. Ponlas en un lugar cuando te los diga para encontrarlo rápido. O sea, tú no me contestas los mensajes a mí, pero ella sí. ¿Y por qué le hablas como si ya vivieras con ella? Pero eso fue el momento donde nosotros la habíamos terminado. Ah, mira. Y ahora sí me la quiero venir a aplicar de que, ay no, ahí ya estábamos separados. Pero ¿qué tal hace 10 minutos? Sí, pero yo no tuve nada que ver, yo no tuve nada que ver con ella. Ah, no, y por eso le hablas como si vivieras con ella. No, porque tenemos confianza, pero no por eso me voy a ir a acostar con ella. No es lo que tú piensas tampoco. Ah, no te acuestas con ella. No, no, yo no ando diciendo yo que me hablas con ella. Solamente le hablas como 40 viejas. No, pero eso ya es demasiado. No, 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 tú sabes que yo... Tú y yo teníamos planes de casarnos. Pero yo siempre estoy trabajando para ti, te doy todo mi apoyo, yo no me quiero casar contigo y a ti es... ¿Cuál apoyo? Si no te importa si me voy sola, si llevo sola. Yo te he apoyado cuando necesitas dinero, cuando también te enfermas. ¿Quién es esa p... ¿Quién es esa p... ¿Y qué me dices de Mariana? Ni siquiera he salido con ella. ¿Qué me dices de Mariana? Me envían cosas a mí, pero yo no las... Mariana quiere contigo, yo te lo dije. No, pero ella solamente es una persona que me tira la onda a mí, pero yo no le hago caso. Tú no le haces caso. No, yo no le hago caso a esa. A esa no le hago caso. Ah, ok. Solamente he estado contigo. ¿Y por qué en todo este tiempo nunca me has dejado revisar tu teléfono? Ya ve por qué. Porque es mi privacidad, yo no te puedo dar algo que es mío. Hablarle a todas estas mujeres, ¿te parece tu privacidad? Yo tampoco te reviso tu teléfono. Tú no tienes el derecho para revisarme mi teléfono. Esto es mío. Tú puedes revisar mi teléfono. Sí, pero yo no quiero revisar tu teléfono. Para ver las relaciones con tu jefe. Y es que tú también tienes una relación con tu jefe. ¿Cuál relación, idiota? Yo no sé. ¿En qué momento le he dicho, mi amor, te amo, te quiero, ven a verme? Sí. Sin embargo, mira todas las viejas que tú le comentas, que te mandan fotos. Te las comes, que así me toca bailar. Yo acepto, yo acepto. Que no tiene... Yo acepto. O sea, ¿eso te gusta? Yo acepto. ¿Eso te gusta estar consumiendo esas mamadas? No, no. No, ¿sabes qué, güey? Ya estoy alta, es mi calzada, no te soporto, no quiero verte. No, mira, ya vas a terminar así. No quiero que me busques ya. No, a tu madre, ya no te voy a buscar. No, ya estoy harta. Y para la cuenta. Aguanta, espérame. ¿Qué vas a hacer? Pues la voy a buscar, es que no se puede quedar así. Yo creo que su papá ya no la va a dejar andar con él. ¿A ustedes qué opinan? Hola, ¿cómo están? ¿Todo el cafecito? Ay, qué rico provecho. Amiga, dicen que la que de amarillo se viste en su belleza confía. Gracias, pero más bella tú. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Por lo que usted me hace. ¿Cómo se llaman, amiguitos? Yo, Angélica. Angélica, mucho gusto. Y yo, Alberto. Y Alberto. Oigan, pues yo ando haciendo una dinámica, se intercambiando fotos. Ay, no empieces, parce. ¿Sotos? Sí. ¿Cómo? Hacen intercambios. O sea, yo me tomo la foto con ustedes. Claro. Pero a cambio de eso, ustedes participan en mi dinámica. ¿Y de qué se trata? Que sea decirte que es cadena de besos, pero no. Es exponiendo infiel. ¿Qué? ¿Qué cosa? Por mi no. ¿Tú eres bien? Mucho. Ay. No, en serio. ¿Cómo se diferencía un poco infiel de un poco fiel de un mucho fiel? ¿No te acuerdas? Pues porque sé lo que quiero, ¿no? Bueno, y qué es lo que ofrezco y... Ay, la voz de la experimente. Ay, sí. ¿Cuántos llevan juntos? Cinco años. Cinco. Cinco años. Parecía que llevan más poco como... No, ya llevamos. ¿Sabes qué es lo que nos afectó mucho la pandemia? Porque nos conocimos en el 2018. Y después, cuando empezó lo de la pandemia, nos separamos y se nos dolió en el alma porque... Pero tenemos planes, ¿no? Sí. ¿Qué nos separaron? Pues porque no nos podíamos ver. Pero no era el momento que llevábamos a vivir juntos. No, no. Que yo tengo cuatro hijos y ya estoy. Ya son. Pero y con ese cuerpo pasa, mira, ¿cómo le tienes cuatro hijos? Sí, cuatro hijos. ¿No lo crees? Sí, de verdad. ¿En serio? Sí, se lo creo. Ay, es que yo siempre he hecho gente buena para tener hijos de gente mala. ¿Qué horas serán nuestros? Nuestros. Ah, ¿van a tener más hijos? No, bueno, yo quiero... ¿Tú lo tienes? No, pero quiero que ellos les compartan un poquito de lo que yo les puedo ofrecer. Claro. Oye, ¿qué, Angélica? ¿Te gustaría saber si Alberto es fiel o infiel? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Lo dejas? ¿Lo perdonas? No, no. ¿Se la regresas? ¿Te vengas? No, pues no. No, no, no. Yo no se lo perdonaría. No. ¿Te han puesto el cuerno alguna vez? Sí. ¿Cómo lo descubriste? Ya ves, en las amistades. Me dijeron, oye, que creo que te han dado el cuerno. En las amistades. Las amistades. Es que luego yo no creo en esas cosas porque luego los amigos te dicen, pero luego las amigas te quieren bajar al novio y por eso te dicen que lo... Ay, no, es que... Ojo. No confío en eso. O sea, yo sí tendría que verlo para... ¿Por qué? ¿Qué tal que no te fue infiel tu esposo y nomás te lo detallaron las amigas? Pues no, porque sí, lo llegué a ver que sí. ¿Lo viste? ¿Dónde? Pues luego lo descubrí por teléfono. ¿Por qué no habías contado eso, amor? Ah, porque no quería que pensara que es una tóxica que revisas teléfonos. Sí, 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 por eso. ¿Y tu amigo has revisado el teléfono alguna vez? No, solamente una vez. ¿A quién? A mi ex. ¿Y ya desconfiabas de ella? Igual por los amigos me habían dicho que la encontraban por aquí. Le dije, no, puede ser. ¿Y nunca la confrontaste? ¿No le preguntaste? No. No, no. ¿Te dio miedo? Sí, la verdad sí. ¿Y dijiste mejor, la pongo borracha y se lo reviso? No, tampoco. ¿Entonces cómo le hiciste para revisar el teléfono? No, nunca le revisé el teléfono. ¿Sabes por qué? Fue por una comadre. La comadre fue la que me empezó duro y duro y duro y ella fue la que me llevó, no sé cómo le quitó el teléfono y me dijo, mira, abre los ojos tarados así. Así me lo dijo. ¿Será que la comadre quería contigo? No, no, no. ¿De repente sí? Sí. No. ¿Te sigue hablando la comadre? Ya no. ¿Qué signos son? Femines. Ay, ¿y tú? Capricornio. ¿Y qué tal? ¿Cómo sería yo? Normalito. ¿Normal? ¿No son enojones? Yo sí. ¿Y cómo le hace él para contentar? Le gustan mucho los alcaturases. Ok. ¿Verdad? Ok, venga. Muy bien. Amigos, pues nos tomamos la foto y desbloqueamos los celulares. ¿Cómo le hacemos? Los voy a dar 500 pesos cada uno. Aquí es donde todo puede valer, amiga. Todo este amor, toda esta entrega, toda esta pasión puede acabarse en este momento. ¿Estás lista para afrontar la verdad? Sí, pero... Sí, pero... No, no. Paquetes de hombres. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te gustan los hombres? Arroba mundo. ¿Qué hacen en este grupo? No, amor. Madre de Dios. ¿Por qué tienes este grupo, Alberto? No sé. ¡Sí! ¡Hola! Amiga. No, no, sí. No, se ve. Se ve. Wow. Ya me voy a salir porque este ya no me deja trabajar a gusto. Ok, vamos a ver tu Instagram, a ver qué encontramos ahí. ¡Ay! Anaí, ¿quién es? Sobrina. Pancho. Mi hermano. Jessy. Sobrina. Descansa, te quiero. Bye, bye. Perfecto, descansa. ¿Cómo sigue? Llora de la risa. Isa. Mi sobrina. Javier. Mi sobrina. Pepe. No sé quién es. Ok, Instagram, mensajes de texto. Lalito, ¿quién es? El WhatsApp no me está funcionando. ¿Por dónde vienes? Estoy saliendo de mi rancho y ya llevo los cigarros. Ok, si llegas, papi. ¿Quién dijo yo? Sí. Lalito, es un primo. Sí, de veras. ¿Por qué pones esa cara? Pues, amor, ¿cómo ves esas cosas? Ok, vamos a ver ahora tus fotografías, que ciertamente no creo que podamos encontrar nada peor. Estas fotos sin camisa, ¿a quién se las mandas? Es mi primo, Kiki. Ah, es tu primo. Kiko, sí. ¿También sin camisa? Danielito. ¿Lo conoces? No. No, 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 yo no lo conozco. O sea, que bien podría no ser primo. No. ¿Este es un M? No. Pues no, claro que no. ¿Cómo va a ser tuyo? Qué bárbaro. ¿Y este musculoso quién es? Amigos también. Tampoco es él. Amigos. Lógicamente. ¿Quién es ella? Silvia Navarro. ¿Quién es tu espalda? De uno de mis sobrinos, Iván. Silvia Navarro. Ay, los sobrinos no mandan estas fotos. Pues, pues, yo no creo que tenga nada de malo, ¿sí? ¿Y aquí estás así como en la boca abierta, así como con el orgasmo? Pero no soy yo. Es uno de mis pacientes. Es que soy terapeuta. ¿Y los pones a que abran la boca? Pues, porque tenía paralelos faciales. Entonces, para checar. No encuentro un grito por aquí. Sin embargo, sé que tienes porque hay una carita acá arriba. En las notificaciones. ¿Dónde tienes escondido el grito que no me aparece? Aquí está. Interactivo, algo más de 24, casado activo, varoní, Dexter, hola guapo y tú le pones te ves de lejos. ¿Ubicas ti? No mucho. Esta es una aplicación que regularmente utilizan los hombres gays para encontrar porque encuentran otros hombres. Ah, ya. ¿Sí? O sea, no, ahí no hay mujeres. No es que esté buscando pareja. Está buscando, pues, él aquí le gusta de ambos, ¿no? Aparentemente. Dar y recibir. Ándale. Ah, mira, qué rico. Perla Villa, ¿quién es? Mi prima. Somos de Villa del Carbón. ¿Por qué borras los mensajes con ella? Tiene la aplicación esa. Amor, te veo al rato para comer. Si te parece, tomamos un café antes tú y yo y luego vamos por tus hijos. ¿Ese quién? Me gustaría verla monja a dos. Ah, eres tú. Yo pagué todo, flaquita, no es reproche. Ah, o sea, todavía le echas en cara que sus hijos son golosineros. Sí, sí, que no. No le quiere pagar. ¿Cómo crees, amigo? Pero me conoce a cuatro hijos. Pues es que le digo que hay que vernos solos y a fuerza quiere llevar a sus hijos para todos lados. No, pero no, pues, al cine, pues, no le estoy pidiendo así como que todos los domingos o todos los cines, por lo menos un día llevarlos. Sí, pero una vez que queramos salir solos no quiere porque tengo que llevar a fuerza a los cuatro hijos. No me duele, no me duele porque yo se lo dije. Yo realmente quería formar una familia con ella, pero pues no, no quiere. Eric, el más sabroso, conversación eliminada. Marichuy. Una amiga. Me manda mensajitos. Es una señora de 67 años. Marce. Osita, migosita. Es una amiga. ¿Y por qué le dices osita? Pues porque le gusta que le diga osita. Pasa por ti para ir a los mariscos, ¿va? Sí. Solo necesito a una persona que me haga compañía, sabes que soy una mujer sola y contigo me siento muy bien y te quiero mucho, Betu, qué hermoso. Ah, o sea que le haces compañía. Es una amiga. ¿Cómo hubiera querido que tú y yo fuéramos algo más? Pero pues sabes que tengo Angélica y la amo aún con sus hijos. Ah, no, sí. Pero se lo estoy diciendo, o sea, ella quiere conmigo más, no se lo estoy permitiendo porque te tengo a ti. ¿Pero por qué no la bloqueas? Pues porque es una amiga, a ver. Vamos a Viña del Mar. Sí, me encanta ahí. ¿Ahora también te lleva Viña del Mar? No. O sea, te alcanza para llevar al amante a los mariscos, pero no te alcanza para llevar a sus hijos al cine. No. Sí los llevo, amor. Sí, pero ¿una vez al año? Ay. No manches. Pues sí, ¿una vez al año? No, no sé. ¿Qué quieres comer, preciosa? Lo que tú decidas. ¿Cómo estás, hermoso? Mar, se acana el trabajo. Hasta le invitas a comer. Sí, paletón. Nos organizamos y nos vemos. Edson, nos vemos en la tienda. José Luis, nos vemos. Edgardo, nos vemos en la semana. Diego, mañana nos vemos en la misa. Usted es mi sobrino, cantamos en el coro. Ah, ahora eso explica muchas cosas, religioso. Muy bien, amigos, te hemos entregado tu celular. Ay, mira, están llegando los mensajes del... 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 Taps. ¿Qué significa tap? O sea, que te tocan porque te gusta. Ay, mira el... Mira el muchachote te dio un tap viendo a un kilómetro de distancia. 33 años. Alejandro, a un kilómetro. O sea, tú donde estés estás en el radar activo. Pues sí. O sea, quedás y recibes. Por lo que se ve. Ok, amigo, aquí es tu teléfono y tus 500 pesos. ¿Qué se siente que te descubran los secretos, amigo? Pues nada, no son secretos. Bueno, ya no son secretos. Ya no son secretos. Ya no son secretos. Mejor. Ya no son secretos. Un peso menos estimación. Sí. Vamos, amiguita. ¿Y por qué esa cara? Muy bien. Igual desbloqueado. Ay, es que no, uno no termina nunca de descubrir secretos, la verdad. Pero bueno. ¿Borra todas sus conversaciones de Instagram porque nada más tienes cinco? ¿No? Es que no tengo con quién hablar. No, no. Hablo solamente conmigo. Sí, por sí, yo. Ahora resulta. Yo sí no tengo amigos. ¿Y quién es Eduardo? Y tengo amigas que es mi hijo. Sí, sí. Vamos a ver tus solicitudes. Vamos a ver a quién busca. Me aparece. Ok, Instagram. Bien. Vamos a ver tus fotos. ¿Quieres que encontremos algo, amigo? No. ¿Sí? La verdad, sí. Amiga, ¿a quién le mandaste un video de dos minutos de tus pies? ¿Llegas? A una de mis hermanas. ¿Un video de pies de dos minutos, amiga? Es que todo lo veo, pero... Pero yo no tengo lo que tú tengas ahí en tu teléfono. Ok, casi no hay fotos tampoco. Vamos a Messenger. Mateo, ¿quién es? Una amiga. ¿Palomo? Mi hermano. ¿David? Un amigo. Salúdenme a la familia. ¿Es un amigo? No, entonces, ¿quién es? ¿Tagis Valerio? ¿Quién es? Ok, lo que estoy viendo, tú aceptas todas las solicitudes que te llegan de Facebook, ¿no? Sí, porque hay un montón de gente que le habla y pues, está lleno, ¿sabes? Pero es como cordial, como, ah, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Dónde te llamas? Pero con un montón de gente, o sea, como que, yo no entiendo la necesidad que tengas de conocer tanto macho. Bueno, ya lo entiendo, pero... Pero igual. Ay, qué tristes son las relaciones hoy en día, la verdad. Son amigos. Hola, buenos días. Oye, ¿me puedes pasar tu número de teléfono? No vayas a pensar mal, ¿eh? Es para ponernos de acuerdo de la carne asada. Pues era cuando es amos carmen, cuando fue el cumpleaños de mi madre. Don Leo, ¿quién es? Mi patrón. Buenos días, no hay nadie. Buenos días, que de hoy. Una pregunta, que vino y no fue. Leandro, ¿quién es? Mi hermano. Charlie, ¿quién es? De un amigo. Vas a ver que cuando echemos a andar en nuevo local y arranquen bien, te voy a sacar de allá para que tú estés a cargo. ¿Quién es Charlie? Ay, la señora empoderada. No, 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 no. ¿Y por qué te tiene que estar ayudando? ¿Y por qué te dice mi ángel? Ah, sí me habla. Y tú le dices, hola, guapísimo. ¿A ti también te dice guapísimo? No. No, a él me digo amor, porque él es mi amor. Nadie tan guapa y tan hermosa como tú. No pasa nada. Buenos días. Mi angelito, ¿a qué hora vas a querer que pase por ti? Ah, ¿pasa por ti? Sí, es que él tiene un taxi. Ah, ahora estás taxista, te va a poner un local. Este, ¿tienes planes con él? Qué padre, ¿no? Hoy no puede ser. Otro día, corazón. Recuerda que te quiero mucho. Y yo te quiero más a ti. Y quiero verte feliz, hermosa, preciosa. Gracias. Gracias. Mira. Es un ambiente. Por favor, tenme confianza y paciencia. Paciencia es lo que menos tengo, dice ella. Como que le urge dejarte. No digas eso, mi reina hermosa. Un par de meses y todos nuestros planes van a prosperar primero Dios. ¿Qué planes son? Vas a ver, nos vamos a poder ir a vivir juntos. Eso sí, dice ella. Y él le dice, te voy a depositar mañana en la mañana que vaya a sucursal para que no sea por transferencias. Y eso espero. Voy a mandar al chalante, avise cuando quede. Sí, bebé, sí, lo que más deseo es estar juntos y vivir ya juntos. Amor, chis, gracias. Amor, chis. O sea, a lo mejor lo que encontraste o lo que encontraron, o sea, no está comprometiendo a nada. Es diversión, es libertinaje, lo que tú quieras y mandes. Sí, como nada. Pero tú te estás comprometiendo con alguien, corazón. ¿Qué digo el corazón, ex corazón? Porque ya estás haciendo planes con ese p... Pues sí, pero tú tampoco. La vida que te prometí se está volviendo realidad. Me quieres sacar con mis cuatro hijos. Cabrón, más de lo que les he dado. O sea, ya se te olvidó el viaje que hicimos. ¿El viaje que hicimos a Cancún? Por eso. ¿El viaje que hicimos a Veracruz? ¿Alguna vez a daño? O sea, ¿quieres que los saque todos los días? En una de esas nos trajamos la cocina antes que todos para ver si nos aguantan las revistas y las mesas. Tremenda cojita. Te voy a comer. Ah, mira. Y a ti te encabrón aquello. Te amo, hermosa. No sé qué harías sin ti el apoyo que me estás dando para nuestros sueños y para mis... Ya sabes que estoy aquí para lo que sea. Tus deseos son órdenes, papi. ¿Eh? Pero es que él sí me da lo que tú logras. Ah, o sea, yo no te he dado ni madres. O sea, no te he dado nada. La meta no. ¿No? Ok. Jalado, ya te lo vuelvo a decir. No, no, no. No es reproche. Pero he jalado con tus crías. Te dije... Pero así me conociste. Pero te dije, no, no, no. Así me conociste. Te dije, vamos a casarnos. Y no quieres... Así me conociste. Me conociste con mis hijos. No, me tocan a mí también estos. Así me conociste. Con hijos. Entonces, y ahorita ya no quieres sacar a mis hijos. No, es que no se vale. No se vale porque teníamos planes. Y ahorita estás haciendo planes. Planes que no veo, claro. No, ¿cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? No, no, no. No, porque te digo, sácame con mis hijos. No, vamos tú solos y que tus hijos no sé qué. Y luego los sacamos. Y así me traes. Interesada. Meses. Fuimos a comer ayer. Te llevé a comer también a ti. Y con lo que me sales. Haciendo planes. Tenemos años haciendo planes. Cinco años. O sea, no son... Pero solo son planes. Son planes. Yo no veo nada, claro. De repente ya te dan... O sea, ¿quién le pusieron ayer? Te voy a dar una... Me da pena decirle, perdón. Pizza y tú feliz, ¿no? Porque te van a poner negocios. O sea, yo te he estado diciendo, ponemos un restaurante. Sacamos a tus hijos de donde están. O sea, hacemos cosas. Tenía planes. Tenía los planes. Has dicho planes. Por eso, pero tenías más querido. Me has dado largas también. La que me da largas eres tú. Porque te dije, ay, no, es que qué bueno. ¿Pero te gustan las largas amigos que ya vimos? Vamos a dar hello. Sí, sí. Pues yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor, fíjate. La verdad. La verdad. O sea, ¿qué es lo que quieren las mujeres de hoy? Se les da todo. ¿Todo qué? Yo te quise... Ay, ¿cómo que? ¿Todo qué? Dinero. Te puse carro. Te puse carro. O sea, ¿y tú qué me dijiste? Ay, amor, qué bueno, porque me hacía falta, porque yo no me gusta andar a pie, que la chingada. Y ve ahorita con las mamadas que me sales. ¿Sabes qué? Te recojo el carro, te recojo la casa, te recojo... Me vale madre. Llévate todo, llévate todo. Por eso quédense sin nada de corazón. Quédense sin nada. Me lo llevo. Sí, no me interesa. Yo ya quiero. Me vale más. O sea, es lo que se pinche en la gana y además que me voy. Pues sí. Perdón, perdón. Ay, amigo, pues qué pena que andaban tan felicitos y... Es que esto no, 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 no me lo esperaba, la verdad. Muchas gracias. Lo siento. No, 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 lo siento yo. Lo siento yo, miren. La verdad es que me voy yo. No, 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 quédate. Quédate, quédate. No, 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 ni me manotes. Nos vemos. Ay, es que esa parejita tenía demasiados secretos. Los secretos eran enormes. O sea, sí me sorprendió. Pero, ¿saben qué? Me sorprendió también mucho como... O sea, me quedó claro que son personas religiosas, ¿no? Como que yo siento que ella ya sabía que a él le gustaban los hombres. Porque como que no se inmutó, como que fue de, ah, mira, ¿no? Pero al final del día sí es cierto que hay muchas parejas como para taparle el ojo al macho, ¿saben? O sea que... Y pues también puede entender que si a él le gustan de otra especie, pues ella también tenga necesidades que cubrir. Y si ella está aceptando que él pueda estar con otros hombres, pues en teoría él también debería aceptar que ella pueda estar con un hombre que le gusten solo las mujeres. Así que chicas, fíjense en el celular de sus esposos, sí, a las notificaciones, así hasta arriba. Si tiene una carita así como una máscara, así muy teatral, no es nada teatral. Amigos, hemos llegado al final de este episodio que pues nos hace sentir bastantes cosas. De repente hay cosas que uno se espera, unas cosas que uno se imagina, pero a veces lo que vemos en los celulares es bastante sorprendente. La mentira no tiene límites, pero lo que tampoco tiene límites y es un hecho y está comprobado capítulo tras capítulo es que el amor tampoco tiene límites y uno por amor perdona y acepta humillaciones, acepta desplantes, pero yo creo que el amor que más debería valer es el amor por nosotros mismos, respetarnos, amarnos y valorarnos. Creo que se los he dicho hasta el cansancio, pero realmente si nosotros no nos queremos, difícilmente alguien nos va a querer. ¿A ustedes qué opinan? Demuéstrenme en los comentarios si acaso es lo contrario. Los voy a estar leyendo y les voy a cerrando un corazón. Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún rostro de ninguna infidelidad. Y si les encanta el chisme, bueno, me encuentran en mi Instagram como lesorodriguesoficial. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.